Este programa es presentado por Barbecue 58 Our Grill, Our Rule You Are Care El plan de afiliación médica que usted estaba esperando Los Roques Gourmet donde la comida también es tradición Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Otro, Taxi and Delivery Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud Arte Patio Ambientación y buen gusto para sus espacios exteriores ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles sean todos bienvenidos a la mañana de FBTV su primer café informativo en la televisión como siempre les digo ya el equipo de FBTV está listo está dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en nuestra localidad en Estados Unidos en Venezuela y en el mundo entero trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado porque si usted está bien informado usted toma las mejores decisiones es por eso que siempre le invitamos a descargar nuestra aplicación el app de FBTV que cada vez está mejor yo le estoy recomendando desde hace varias semanas que descarguen el app tenemos grandes sorpresas para ustedes con nuestra aplicación la descargan para teléfonos celulares para tabletas descarguen la aplicación después no digan que no se los dije descarguen nuestra app y conéctese a nuestro sitio en internet www.ebtv.online allí tiene usted todos nuestros contenidos usted puede acceder a nuestra programación en vivo a nuestra programación sin interrupciones completica desde que arranca hasta que arranca porque nosotros no paramos trabajamos 24 7 para todos ustedes somos EBTB y EBTB conecta contigo llegamos al 25 de febrero bueno varias noticias tienen una conferencia allá arriba y nos lo invitan a uno que es lo que no me gusta decía pues que hay varias noticias de nuestra localidad que quiero compartir con ustedes una de ellas es que ya estamos a las puertas de la aprobación por parte de la FDA de la vacuna de Johnson & Johnson ya la empresa Johnson & Johnson tiene disponible para la distribución sus primeros 20 millones de vacunas 20 millones de unidades para ser distribuidas acá en los Estados Unidos es una vacuna que requiere de una sola dosis que no requiere del mismo proceso de refrigeración casi congelación como las vacunas de Moderna y de Pfizer con una efectividad superior al 76 78% es decir de alguna manera viene a satisfacer las necesidades y tiene una una característica muy importante según los científicos del Centro de Control de Enfermedades que han venido revisándola y es que esa vacuna está comprobado que enfrenta las nuevas cepas tanto la variable sudafricana como la variante del Reino Unido del coronavirus la ciencia señores como la tenemos ahí como nosotros levantamos el teléfono y hablamos con un familiar en la conchinchina nos parece que es normal si es normal donde los seres humanos han trabajado han estudiado y se han preparado para enfrentar este tipo de cosas así que la ciencia nos ha dado en menos de un año dos vacunas y casi cumpliéndose el primer año de la pandemia una tercera vacuna bendito sea Dios por los conocimientos que puso sobre los seres humanos bien amigos vamos a otra información que tiene que ver con los Estados Unidos y con nuestra localidad el partido demócrata de la Florida le ha enviado una comunicación al presidente de la nación Joe Biden por la información que se conoció en el día de ayer de la reapertura del centro de detención para menores de edad en Homestead le han pedido al presidente Biden que reconsidere esa medida incluso han aclarado que fue justamente parte de la dirigencia demócrata del estado de la Florida quienes hicieron campaña para que ese centro sea cerrado importante esa información ahora vamos a hablar de Venezuela hoy llega a Colombia la canciller española Arantxa ella va a estar visitando al presidente Duque dándole su respaldo en tiempos en los que desde Venezuela se amenaza al presidente Duque se difama al presidente Duque se le declara la guerra como lo hizo el fantoche de Vladimir Padrino López también hoy hoy es jueves el embajador de los Estados Unidos para Venezuela James Story en su programa habitual de los jueves aló embajador a las 3 y 30 horas de Miami 4 y 30 horas de Venezuela estará conversando con el presidente Juan Guaidó y probablemente haya alguna información de lo que han sido las reuniones de Bogotá él invitó a Jorge Rodríguez ¿irá? ¿no irá? ¿se conectará? ¿no se conectará? bueno ya lo veremos nosotros en EBTV hemos venido de manera sistemática transmitiendo para ustedes para satisfacer esa necesidad de información que todos tienen el programa del embajador Stories así que esta tarde a las 3 y media por EBTV y entonces se le ocurre a Maduro y lo vieron ustedes en las noticias de este miércoles expulsar a la embajadora de la Unión Europea vamos a ver a la gallina lo que dijo sobre el particular la declaratoria como persona no ingrata de acuerdo a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen lo hacemos porque van ya 55 decisiones eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones como si tuviesen ellos alguna autoridad moral que no la tienen ni tampoco legal para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país que no sean del propio territorio de la Unión Europea No lo tienen y mucho menos en Venezuela Bueno veíamos a la gallina que es el que hace el papel de canciller del régimen vamos a ir poco a poco que por qué lo llaman la gallina por qué tú preguntas eso yo no puedo decir eso al aire no es porque es el papá del gallito no no me meto con los niños bueno decía la gallina que le da 70 le otorgaban un plazo de 72 horas que creo que se cumplen hoy a la canciller de la Unión Europea y la declaraban persona non grata además enviaron una comunicación por individual por separado a los diferentes representantes que aún quedan en Venezuela de países que forman parte de la Unión Europea y uno dice por injerencia por violación a la autodeterminación de los pueblos porque no tienen ninguna autoridad moral o legal para imponer sanciones o porque simple y llanamente sancionaron a 19 cómplices de la pandilla a la que la gallina también pertenece esa es la única razón no estamos hablando de otra cosa y después sale el bodoque de Miraflores a vociferar Venezuela se respeta cuando la has respetado tú que ni siquiera naciste allá digo yo estoy hablando del bodoque pero la gallina que además de canciller tiene lo que yo tengo de astrofísico nuclear porque ni el lenguaje ni las formas diplomáticas sabe guardar porque cuando un país declara persona no grata a cualquier diplomático la sustentación de esa declaración tiene que venir bien respaldada e incluso hasta en el momento de anunciarlo se utiliza un lenguaje que no venga a erosionar la relación entre los pueblos pero este muchacho de eso no sabe nada porque es lo único que ha tenido dicen algunos es puntería ¿cómo va a tener forma? ¿cómo va a guardar forma? ahora bien la respuesta de los países de la Unión Europea es a la que hay que estar muy pendiente ¿cuál va a ser la respuesta? ¿qué va a decir el señor Borrell? ¿qué van a decir los diferentes países? hay un principio en diplomacia que se llama el principio de la reciprocidad lo que debería ocurrir o lo que creemos que va a ocurrir y lo vamos a hablar hoy con algunos expertos en la materia es que le van a hacer la misma medicina y se la van a dar a tomar cucharada por cucharada es decir los pocos embajadores del régimen de Maduro que quedan en los países de la Unión Europea es papá recuerda tu maletí vete tú no tienes nada que hacer aquí ahora en cuanto a la base moral o legal para establecer sanciones es que el tipo todavía no se ha leído estas sanciones mire hermano yo soy libre de hacer negocios con quien me dé la gana entendamos que yo en este momento soy Estados Unidos yo soy libre de hacer negocios con quien me dé la gana y no hago negocios con narcotraficantes y le digo a mis socios no hagan negocios con narcotraficantes yo soy libre de hacer negocios con quien me dé la gana y le digo a mis socios no hagan negocios con violadores de derechos humanos porque esto ni siquiera aunque lo usen se parece como lo bien explicaba un analista internacional en este programa ni siquiera se parece al embargo a Cuba porque cuando los Estados Unidos le produjo el embargo a Cuba Cuba seguía haciendo negocios con España con Canadá y con otros países pues aquí no amigo conmigo no va a hacer negocio entre otras cosas porque eres un malandro entre otras cosas porque eres un delincuente entre otras cosas porque violas derechos humanos entre otras cosas porque eres un narcotraficante contrabandista entre otras cosas porque no respetas las reglas de la democracia y yo hago negocios con quien me dé la gana y le pido a mis socios que no hagan negocios contigo entonces estás buscando negociar porque estás pidiendo que te levanten las sanciones y expulsas a la embajadora de la Unión Europea basta que se metan contigo para expulsarlo cuál es la consecuencia de todo esto que cada vez nuestro país está más aislado del mundo nadie se quiere tomar la foto con estos malandros nadie quiere tener relación con estos malandros y seguirán las sanciones y van a seguir y vamos a ver qué va a decir ahora Nicolás Maduro a su buen amigo Pedro Sánchez presidente del gobierno español por la visita que la canciller de España está realizándole al presidente Duque y va a cruzar el puente Simón Bolívar para ver in situ el horror que viven los venezolanos que intentan huir del país por las condiciones en las que allí se vive eso lo va a ver la canciller española ahí en el puente Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana en dos platos mis queridos amigos con esta cuota inicial de canciller que tenemos como es la gallina con un gobierno de malandros como el que hay en Venezuela de qué comunidad internacional estamos hablando ha llegado el momento de que las campanadas suenen duro en Venezuela es necesario salir del régimen y ya la comunidad internacional está comprobando por sus propios medios y sufriendo en carne propia lo que significa el autoritarismo y las ganas de echar varilla de esta gente ¿lo quieren así o más claro?